maligna, comunista, mugre social, llegando a contaminar las democracias del mundo. Ahora quieren meter médicos cubanos en Colombia. Petro está tratando de cambiar, de impulsar nuevas cosas a favor de una nueva ley, una nueva cosa, que lo que quieren hacer es meter médicos cubanos en Colombia. Médicos que tienen metidos en médicos y que han votado los sindicatos de médicos mexicanos porque no saben nada de medicina. Ahora quieren meterlos en Colombia. Porque es la manera de penetrar con la inteligencia cubana disfrazado de médicos. Mientras a usted se le caen los hospitales, ellos quieren mandar sus médicos a otros países. Mientras usted no tiene medicina, ellos venden las medicinas cubanas en Amazon. Y usted, desde Cuba, le tiene que pedir a su familiar que le compre un medicamento que usted tendría que tener en la farmacia más cercana. Porque son medicamentos que salen desde los laboratorios de biotecnología. Mire aquí, por favor. Buenas noches. Tengo un familiar en Cuba que padece de un cáncer. Un muchacho joven que tiene 28 años y está padeciendo de un cáncer en la piel y le han quitado parte de la nariz. El médico le dijo que tenía que usar este medicamento. Que si tenía algún familiar aquí en los Estados Unidos, que se lo pudiese buscar. Yo traté. Lo encontré. Me dijeron que esto aquí en los Estados Unidos no se comercializa. Lo busqué por Amazon y lo busqué por Amazon y lo encontré. Este pomito, vean qué pequeño. Vale 245 dólares. Un poquito más grande, vale 500. Y vean lo que dice aquí. La Habana, Cuba, por biotecnología. Es una crema. Vean esto. Para el crecimiento de la piel. Hoy llegó, se compró en Amazon para hacérsela llegar a Cuba al muchacho. No hay para el pueblo cubano el medicamento. Sin embargo, el gobierno lo comercializa en Amazon a un buen precio. Yo le voy a poner acá las fotos y le voy a poner todo. La Habana, Cuba. Es verdad lo que dice el señor obeso. Tenemos que recuperar la dignidad. Porque ahí usted ve al señor comprando la medicina y mandando la medicina y contribuyendo al descaro comunista. Tenemos que recuperar la dignidad. Y te voy a poner un ejemplo que siempre pongo aquí, pero te voy, te lo voy a probar. La comparación con la comunidad judía, que sí es respetada. Que sí tiene dignidad y que sí ha hecho que el mundo entero baje la cabeza ante su dolor.